¿Cuál fue el partido de Sevilla en el Olímpico? ¿Cuál fue el partido de Sevilla en el Olímpico? Me esperaba un partido más concreto desde Sevilla, que llegó adelante de la puerta y faltó muchos goles. Solo esto lo puedo decir porque pensaba que en el Olímpico iba a terminar por lo menos tres o cuatro a cero. Espero que mañana pueda repetirlo otra partida así porque espero que pase la Lazio. El hecho de que en el Olímpico sea finita 1-0 por el Sevilla depone positivamente naturalmente para los Andaluzos. ¿Qué significa que en este momento el Sevilla ha el 80% de posibilidad del pasaje del turno y la Lazio en el 20. Es verdad que en Sevilla habrá algunas ascencias importantes en el mes de ritorno, pero las mismas ascencias las habrá también la Lazio. Están fundamentales porque Luis Alberto no jugará. Y mucho probablemente serán impiegados solo en parte Milinkovic, Savic e Immobile.